hola hola qué tal espero que estén bien en esta ocasión les mostraré la comparativa de estas dos cajas de herramientas esta es de la marca craftsman pueden ver esta viene como en forma de caja y se pueden salir los cajoncitos y en la de walt simplemente es un estuche el estuche obviamente también viene muy bueno viene con sus seguros de metal y la verdad que esto está bien bonito también pero en funcionabilidad yo me iría más por la craftsman pero también la clama no obviamente también tiene detalles de la cruz manera de 230 piezas y la de walt es de 168 según este las descripciones de amazon y este que ahí fue donde las adquirí las dos al final del vídeo les dejaré los precios en que a mí me costaron hay que estarlas cazando porque la neta es que suben un montón y bajan un montón de precio ahí ahorita les voy a dejar el precio esta es la de media chequen la matraca de media de la craftsman y la de walt obviamente la craftsman se ve más tosca más bonita también a mi parecer también la de walt no está fea pero la de la craftsman la neta es que está bien bonita y está más pesadita la de walt también saca la chamba pero la verdad que en este caso en las matracas me gustaron más las craftsman pero al final del día decidí dejarme la de walt y la craftsman se la pasó un amigo ya que traía hace más dados más llaves y a la hora del día pues es más funcional eso que lo estético obviamente también la calidad es muy buena pero pues ahorita les voy a ir enseñando según yo que es un poquito mejor la de walt porque trae un poquito más de variación aquí este estaba intentando sacar los los daditos la verdad es que vienen bien agarraditos bien bien al paquete pues al al estuche y pues la neta es que si trae un montón de dados chequen la este vienen bien bien apretaditos esto es para los dados de media aquí este como pueden ver hay de diferentes medidas y este y la craftsman es que la neta extrae bien poquitos eso sí es lo único que no me gustó y se supone que son más accesorios pero realmente los accesorios que los dan por cositas como llaves salen esas cosas este que entra al día al día si no las ocupas tanto pues de qué te sirve aquí como pueden ver trato de meter otra vez el dado su lugar y la verdad es que si vienen bien a presión no no es de que se te vayan a estar saliendo cada vez que abras el estuche o que logras por error como a veces pasa yo ya tuve una un estuche también un husky que era muy bueno pero si no habría del lado que no era se tiraban todos los dados y todos los accesorios chequen aquí son los únicos dados que trae la la craftsman en esta medida que es la de media la neta que eso sí no me gustó pues porque nada más trae como 5 o 6 este dados y pues eso sí como que le saqué dije hijo de la chica pero de ahí en fuera toda la calidad es muy muy buena y la practicidad también es buena aquí lo único que para complementar sería comprar más dados y más llaves porque como pueden ver también las llaves vienen 4 y aquí vienen 6 van 2 4 5 de este lado y de este lado son 2 3 4 5 6 este y pues obviamente son más más largas también las las llaves la calidad es muy buena eso sí sin hablar de las dos de los de igual como la clasman y pues si trae más llaves citas pero son chiquititas esas que tienen en la bolsita son chiquititas estas son como para trabajitos muy sencillitos y pues obviamente si sirven pero pues nada como tenerlas las medidas bien pues en adaptadores en adaptadores también la de igual se la lleva la la verdad trae estos adaptadores que son con giro este esos están bien padre en la neta para lugares donde uno no alcanza y tienes que como que girar poquito o dobletear poquito la matraca esos son súper prácticos y pues también trae una extensión larga este ahí se la lleva la de igual en eso y pues vamos ahora con los de tres octavos esta es la de tres octavos chequen la calidad está también bien bonita las dos están bonitas pero la verdad que la crasman como que me gusta un poquito más aquí como pueden ver chequen las calidades obviamente también está recién nuevecita y sin uso pero ahí la de igual está un poquito sucia pero la verdad que nada que pedirle las dos están muy bonitas nada más que las crasman si se ven un poquito más toscas ahí como pueden ver así más o menos este son las calidades la empuñadura de las dos son muy buenas la neta la ergonomía también y aquí volvemos a lo mismo aquí como pueden ver nada más trae una extensión cita chiquita no trae ninguna otra extensión y pues acá la de igual si trae dos trae esta y trae esta más larguita ahí también se la vuelve a llevar pero este en dados en dados también le vuelve le vuelve a ganar chequen este dado se está bien esta extensión perdón está bien práctica la verdad esta es para lugares donde uno tiene que doblar poquito la matraca y la verdad es que eso sí está bien práctico en dados aquí trae todas estas medidas y trae bastantes trae suficientes pero aún así la de cual le gana trae muchos más chequen y trae lados largos y cortos también este igual en la crasman pero viene un poquito más limitado igual no es tanta la diferencia pero pero pues si se nota un poquito la de igual que trae un poquito más accesorios pues y eso que trae menos piezas chequen aquí trae este varias cositas aquí y aquí algunos de los dados también estos dados son este se les puede poner un adaptador y utilizar obviamente para la medida que uno ocupe pero este aquí como pueden ver aquí estaba sacándolos y esta no es la medida pero este ahorita les muestro la medida esa es de la medida más chiquita que es un cuarto y éste también pensé que era de la misma medida pero no es desde la de media las de media hay bastantes dados también y eso que les vuelvo a decir que son menos accesorios según que la de crasman la crasman me había gustado mucho que tuviera este una esté más dados se vería más padre y como pueden ver aquí ya son algunos de los de los dos que sí son aquí también ya también del 3 de de tres octavos ahí está y pues si trae toda estilera trae un montón la verdad trae un montón de daditos trae más dados más grandes también este para el tres octavos y pues la crasman ahí sí se quedó un poquito corta la neta y pues a mí que yo le hago mis servicios a mi carro que le hago tal hacha mi carro de suspensión todo eso pues para mí me conviene que tenga más dados pues si eres una persona que lo va a ocupar para otro tipo de trabajo la verdad que en practicidad si les recomiendo la crasman me gustó bastante los cajones que se pueden retirar y pues la de igual el estuche si está padre pero está bien pesado y si ocupas nada más llevarte un gabinete o una cajita de éstas pues la verdad que es bien práctica la de igual la crasman perdón aquí como pueden ver ya este lado un cuarto y pues igual las dos están bien bonitillas y en esto si es muy similar creo que hasta ahí si gana la crasman la crasman ahí trae un montón de ya de accesorios en la de un cuarto me hubiera gustado que en todas fuera más o menos similar o que fueran que es iguales pero como pueden ver luego luego se nota la diferencia de de dados y chequen el desarmador el desarmado creo que también los dos están bien bonitos la neta los dos están bonitos pero creo que el crasman también está un poquito más bonitillo o ahí si es en gustos pero pues la verdad es que están bonitos los dos la verdad ahí si un patrón pero como pueden ver estas las diferencias aquí ya se notan bastante los puntas los dados las llaves salen las llaves salen aquí trae dos y acá también traen dos pero vienen este juntas ahí viene pegada en uno solo vienen las dos y aquí pues vienen los dos igual pero vienen separaditos ahí esto es punto también igual aquí esto es este las llaves pues trae un poquito más la de wild y pues este este está bien padre también este es tu chiquito chiquito porque es para el desarmador o para este adaptadores para el taladro de atornillador de impacto la verdad es que este también está bien padre eso sí eso sí lo usado para él para el taller para el atornillador de impacto y la verdad que es bien práctico ahora sí que esas son las diferencias que yo he notado chequen también traigo algunas puntas y pues en eso de las puntas ahí sí se van dando igual pero en este caso yo sí me fui por el de guarda la neta que los dos están bien buenos está bonito los dos la en practicidad yo me voy por el krasman pero a la hora de funcionabilidad para la hora de trabajar este al menos de mecánica si necesitas uno que tenga muchos dados así que por este lado me fui por los dos dados pues las matracas me gustaron malas de krasman pero y pues la caja también pero pone modillo ahí se la pasó un amigo la krasma porque él es eléctrico y pues para él sí le va a servir pero para mí este que le pegó un poquito a la suspensión de los carros pues como que te ocupo que sean de más dados pues más variación y más llaves así que pues me fui por este lado y de este lado la krasman nada más en dados es lo que más o menos le faltó la neta pero en todo lo demás muy práctica muy bonita su caja y pues de ánimo de ellos espero les guste aquí les dejo lo que más o menos me costó esta esta sube y baja baja bastante y sube también bastante espérense a que la agarren este precio o menos de este precio porque se la he visto también y esto es lo que a mí me costó la de igual también sube un montón y bajo un montón espero les sirva ahí estamos en otro vídeo y pues un abrazo